Ángel es un hombre al que le encanta disfrutar del mar. Prueba de ello es que posee un barquito en el que invierte gran parte de su tiempo. Y también de su dinero. Porque hay cosas que con el paso del tiempo se deterioran. Los toldos, la tapicería, las defensas... Y supone un dineral ponerlas nuevas. Estos gastos están provocando más de una discusión en su matrimonio. Por ello sabe que es necesario encontrar una solución rápida, sencilla y profesional para mantener un barco impecable. Acude a Las Náuticas, donde le recomiendan un producto muy interesante. Le han asegurado que usando esta pintura en spray, su barco quedará como nuevo. Porque con su boquilla antigoteo y su gran cubrición, conseguirá un acabado 100% profesional, aunque lo haga él mismo. Empieza pintando las colchonetas, ya que es lo más deteriorado por el uso. Y su cara empieza a cambiar de escepticismo a asombro al observar el increíble resultado de Repaint. En ese momento llega su compañero de pantalán. Y queda impactado de cómo Ángel ha dejado su barco con Repaint. Hasta ha pintado las defensas en color rojo y lucen increíbles sobre el barco blanco. Si tú también tienes un barco y quieres dejarlo como el de Ángel, entra en www.repaintweb.com o acude a tu náutica de confianza más cercana y pregunta por Repaint. Presumirás de barco. Gracias por ver el video. Gracias.